Gracias Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios El libro de los salvos capítulo 25 versículo 14 lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así la palabra del Señor La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto Amén A la palabra del Señor Padre te damos gracias En esta tarde Dios mío por permitirnos una vez más poder estar en su casa juntamente a los hermanos reunidos en un mismo sentido, en un mismo espíritu Señor para que en esta tarde Dios mío Aleluya Alabado sea su nombre Usted ha permitido que nos reunamos para alabar y bendecir su nombre para escuchar de su palabra y en esta tarde Señor ministra nosotros a través de su Espíritu Santo en el nombre poderoso de Cristo Jesús Señor nuestro en esta tarde Señor te damos gracia y sea su Espíritu Santo obrando en nuestra vida animándonos Señor despertando al que duerme Dios mío en el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén Amén y Amén doble su asiento Damos gracias al Señor a su amor por su mucha misericordia Aleluya Aleluya Y usted sabe que el cristiano tiene que tener una comunión con Dios Amén Comenzamos Comenzamos Aleluya A decaer A secarnos Alabado sea el nombre del Señor Aleluya El hombre por más triste preocupado que esté Aleluya y dobla su rodilla y dobla su rodilla y comienza a hablar con Dios comienza a tener una comunión y el Señor desciende le visita Alabado sea su nombre Aleluya Ese hombre comienza Aleluya Alabado sea el nombre del Señor a glorificar su nombre Aleluya Porque eso es lo que necesita el hombre tener una comunión con Dios Pero sabe algo que hay un enemigo que envidia que el hombre tenga una comunión con Dios Le envidia porque él no lo puede hacer Pero el hombre en cambio puede doblar su rodilla hablar con Dios tener una comunión con Dios Gloria a Dios Aleluya Y hay un enemigo que le envidia al hombre de que el hombre pueda hablar con Dios con el creador del cielo y de las tierras Bendito Dios Usted va a ver que cuando Dios creó todas las cosas Aleluya y dice que creó al hombre a su imagen y semejanza y lo puso en el Edén y dice que él descendía a hablar con el hombre a dialogar con el hombre A dialogar con el hombre A dialogar con el hombre Había una comunión Bendito Dios Y el hombre cuando entra en una comunión con Dios se olvida de todas las cosas Alabado sea el nombre de Jesús La comunión íntima de Jehová es con los que le tienen y a ellos hará conocer su pacto Aleluya Aleluya Satanás sabe que Adán tenía una comunión con Dios y él trató por todos los medios de quebrar esa comunión Bendito Dios Y sigue haciendo ese mismo trabajo para que el cristiano no tenga una comunión con Dios para que el cristiano se alegre de Dios Bendito Dios Porque sabe que a través de la comunión con Dios hay victoria Hay un crecimiento Aleluya Alabado sea el hombre del Señor Aleluya Poderoso es el Señor Amén Tenemos la vida de Moisés Moisés era un hombre que Dios llamó un profeta que Dios llamó para libertar a su pueblo y Moisés tenía una comunión con Dios Alabado sea el nombre del Señor Gloria a Dios Y había dos hermanos Araón y María sus propios hermanos en el capítulo 12 del libro de Número ellos dicen que hablaron contra Moisés Alabado sea el nombre de Cristo Gloria a Dios Hablaron murmuraron y dijeron Bendito Jesús No por Moisés puede hablar Dios solamente Poderoso Dios Aleluya Gloria a Dios Y ellos dicen que envidiaron le envidiaban a Moisés Aleluya Porque usted va a ver y lo vamos a leer Libro de Número Gloria a Dios Capítulo 12 Gloria a Dios Alabado sea el nombre de Jesús Aleluya Aleluya Dice en el versículo 2 Y dijeron solamente por Moisés ha hablado Jehová y no ha hablado también por nosotros Aleluya Hay poderes Hay una diferencia Porque Dios le habla a ellos y les dice yo hablaré en sueño con ustedes pero con mis siervos no yo hablaré cara a cara Alabado sea el nombre del Señor Bendito Dios Aleluya Por ejemplo hermano a veces el pueblo se quejaba y le decía Moisés para que los trajiste Aleluya tenemos Aleluya el mar adelante el faraón atrás Bendito Dios Entonces Moisés hablaba con Dios y al instante Dios le hablaba le contestaba Aleluya Moisés que tienes en la mano levanta la vara y la vara levantaba y el mar se abrió y le dijo cruce Bendito Dios cruzaron el mar Aleluya y cuando cruzaron el mar volvió a hablar Moisés con Dios y le dijo baja la vara bajó la vara y el mar se volvió y echó a la mar Aleluya a los egipcios cuando el pueblo renegaba cuando no tenían agua el agua estaba Aleluya amarga Moisés habla con Dios y le dice ves ese árbol corta ese árbol y échalo y al instante Dios hablaba con Moisés Amén alabado sea alabado sea el nombre del Señor al instante Dios le solucionaba el problema Aleluya Amén Gloria a Dios pero sabe pero sabe que hay un diablo que no duerme que quiere hacer cortar esa comunión alabado sea el nombre de Jesús bendito Jesús poderoso Dios paraón y María le envidiaban a Moisés poderoso Dios no porque había tomado una mujer pusita no le envidiaban por cuanto él hablaba con Dios bendito Jesús Aleluya y cuantos cristianos hoy son iguales ayúdanos Dios bendito Jesús cuanta envidia a veces el poder de Dios se mueve cuando usted canta cuando usted predica y hay gente que no le agrada glorioso glorioso aleluya 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 glorioso Dios poderoso es el Señor glorioso a tu nombre Dios para darnos victoria gloria a Dios ellos le tenían envidia a Moisés gracias Dios aleluya y Moisés que dice que era un hombre manso dice que ellos murmuraron bendito Dios y quizás Moisés habrá escuchado y no les prestó atención no les hizo caso bendito Jesús aleluya pero a Dios no les podemos excusar amén poderoso Dios alabado sea el nombre del Señor aleluya porque dice que Dios los escuchó aleluya alabado sea el nombre del Señor y que lindo hermano cuando el hombre o la mujer escucha poderoso Dios y no le lleva la muerte sigue teniéndola como Dios a veces que el enemigo hermano cuando usted se dobla su rodilla y ha pasado media hora y el enemigo comienza a querer distraerle para que usted pierda la conducta poderoso poderoso nuestro Dios alabado sea el nombre del Señor ya le hablo uno le hablo otro poderoso Dios pero cuando usted no le presta atención y sigue orando sigue clamando aleluya alabado sea el nombre del Señor aleluya a veces nos tiramos del rodilla y sonó la puerta ya nos levantamos ya perdimos la comunión con el Señor eso es lo que el diablo quiere e intenta todos los días de que el cristiano no tenga una comunión bendito Dios alabado sea el nombre del Señor con el Creador poderoso es Dios para dar tu victoria aleluya porque sabe hermano que cuando el cristiano aprende a tener una comunión con Dios siempre va aleluya va a dar victoria aleluya como decía nuestro hermano Ramón hay que aprender a conocer a Dios aleluya y como lo va a conocer teniendo una comunión con Dios aleluya la comunión íntima de Jehová es con los que le temen aleluya y a ellos hará conocer su pacto por eso que el Señor cada día nos ayude a tener una comunión con Dios una comunión verdadera aleluya libro de Santiago capítulo capítulo gloria a Dios gloria poderoso es el Señor para darnos victoria gloria a Dios gloria gloria dice así en el versículo 5 de primera de Juan capítulo 1 dice este es el mensaje que hemos oído de él bendito Dios y os anunciamos Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla mentimos y no practicamos la verdad perdón Santiago o Juan primera de Juan capítulo 1 versículo 5 al 6 amén gloria a Dios gloria a Dios gracias a Dios bendito Dios alabado sea el nombre de Jesús aleluya por eso que el Señor nos ayude en estos tiempos que estamos viviendo amar la iglesia del Señor aleluya que podamos aprender a tener comunión si decimos que tenemos comunión con él y no andamos y que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla mentimos y no practicamos la verdad aleluya poderoso es el Señor gloria a Dios victoria gracias proverbios capítulo 3 gloria a Dios proverbios capítulo 3 versículo 5 al 7 dice así no habla del temor fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia reconoce en todos tus caminos y él enderezará tus veredas no seas sabio no seas sabio en tu propia opinión queme a Jehová y apártate del mal aleluya poderoso es el Señor aleluya que dice que dice el salmo que hemos leído bendito Dios la comunión íntima de Jehová es con los que le temen aleluya aleluya los que no andan en tinieblas alabados y al nombre del Señor ni mentimos por eso no hay que mentir aleluya bendito Dios para tener una comunión con Dios alabados y al nombre de Cristo apartarnos del pecado apartarnos de la maldad apartarnos del chisme apartarnos de la discordia aleluya si usted va a buscar aleluya lo que habla en proverbios capítulo 6 gloria a Dios proverbios capítulo 6 que nos habla en el versículo 16 seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma los ojos altivos bendito Dios la lengua mentirosa las manos derramadoras de sangre inocente gloria a Dios el corazón que maquina pensamientos iniquos los pies presurosos para correr al mal el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos bendito Dios aleluya tenemos que apartarnos de esas cosas porque no hay bendición para nuestra vida gloria a Dios porque cuando hay esas cosas hermanos y el Señor viene y nos visita nos escondemos no queremos aleluya escuchar a Dios no había problema mientras ellos estaban en santidad pero el problema entró cuando pecaron amén se escondía de la presencia de Dios aleluya cuando ve usted a veces hermanos que quizá hablaron de usted y lo encuentren se esconde bendito Dios aleluya bendito Dios aleluya alabado sea el nombre del Señor bendito Dios bendito Dios aleluya se esconde no lo quiere ver no le quiere escuchar alabado sea el nombre de Cristo ayúdan a Dios gloria a Dios gloria a Dios el Señor le estaba y le dio mandamientos a Adán y él le dijo de todo árbol aleluya pueden comer pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no toquen oh Dios son nuestro Dios y ellos de sobre el cielo entonces no había una comunión pero quien incitó para que se cortara esa comunión quien incitó y eso continuamente el enemigo está incitando en la vida del cristiano de que se corte esa comunión con Dios aleluya gloria a Dios alabado sea el nombre del Señor porque Satanás sabe que si el hombre nos tiene comunión con Dios nada puede hacer gloria a Dios alabado sea el nombre de Jesús y va a tratar por todos los medios ayúdanos Dios porque sabe que y le vuelvo a repetir Satanás tiene una envidia tremenda al hombre y a veces también esa envidia está dentro de la iglesia alabado sea el nombre del Señor aleluya no tiene que haber envidia entre los hermanos glorioso Dios alabado sea el nombre de Jesús no tiene que haber envidia entre los pastores y los evangelistas no tiene que haber aleluya envidia entre los vecinos aleluya poderoso es el Señor glorioso Dios para darnos victoria poderoso Dios pero el diablo sabe aleluya y aleluya y tiene paciencia y espera el momento para que esa comunión se corte poderoso Dios para que ese diálogo se corte gracias Dios alabado sea el nombre del Señor aleluya poderoso es el Señor glorioso Dios aleluya aleluya cuanta gente hermanos errados hoy a través de la palabra bendito Dios gente que se toma y dice Moisés tenía dos mujeres bendito Dios tenía séfora y tenía la crucita también ayuda aleluya uno tiene que pensar a veces lo que escucha porque si Dios dice que él aleluya en una comunión con Moisés 40 días 40 noches Dios le reveló aleluya le escribió con su dedo las tablas los mandamientos y que decía uno de los mandamientos no adulterarás y él recibió le llamamos como él iba a ser contrario a Dios aleluya la Biblia nos enseña que séfora murió y después tomó Moisés una esposa porque la Biblia dice que si la esposa muere recién puede rehacer su vida bendito Dios alabado sea el nombre del Señor adiós a Dios si la esposa o el esposo está en vida adultera dice la Biblia aleluya gloria a Dios gloria a Dios alabado sea el nombre del Señor gloria a Dios y hoy por ese pecado cuantos cuantos hombres y mujeres Satanás le aportó la comunión con Dios aleluya alabado sea el nombre de Jesús pero solamente como dice Santiago aleluya que solamente arrepintiéndose y dejando el pecado Dios le puede perdonar aleluya si confesares aleluya el pecado y te apartares alcanzará misericordia gloria a Dios gloria a Dios si confesamos el pecado y seguimos en el lobo Dios no puede hacer nada amén gloria a Dios aleluya alabado sea el nombre del Señor para que Dios pueda restablecer ese pacto que el hizo con el hombre alabado sea el nombre del Señor gloria a Dios lo dice aleluya la comunión íntima de Jehová es por los que le temen gloria a Dios y a ellos hará conocer su pacto gloria a Dios amén gloria a Dios Dios hizo un pacto con el hombre pero el hombre quebró el pacto pecando aleluya gloria a Dios y ese pacto solamente lo puede renovar el último pacto que Dios ha hecho con el hombre entregando a su único hijo Jesucristo amén a morir en la cruz del calvario poderoso Dios aleluya pero si no hay aleluya arrepentimiento hermanos Dios no puede hacer nada si amén Dios esa comunión sigue sin tener comunión gloria a Dios porque tiene que haber aleluya un arrepentimiento genuino para que se vuelva esa comunión con Dios gloria a Dios aleluya por eso dice la Biblia por cuanto todos hemos pecado hemos de aleluya fuimos pagados se cortó esa comunión gloria a Dios 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 no hay comunión con el pecador aleluya aleluya no tiene comunión Dios con el pecado glorioso Dios alabado sea el nombre del Señor Dios tiene una comunión con los que le temen aleluya amén gloria a Dios usted va a escuchar algo pecador no Dios me habló no no si la Biblia dice que Dios no tiene comunión amén con aquellos que están en pecado amén gloria a Dios alabado sea el nombre del Señor aleluya si el pecador se arrepiente de su pecado entonces aleluya y reconoce a Cristo como su Señor y Salvador gloria a Dios puede tener una comunión con Dios gloria a Dios gloria a Dios nos engañamos a nosotros mismos gloria a Dios como dice su palabra gloria a Dios aleluya pero el hombre es así se engaña uno mismo alabado sea el nombre del Señor aleluya pero Dios quiere tener una comunión con usted y conmigo todos los días aleluya porque eso es lo que necesitamos los hombres alabado sea el nombre de Jesús una comunión con Dios bendito Dios una comunión para que Dios restaure la vida del hombre para que Dios haga aleluya enviar esa lluvia nuevamente a esa tierra seca para que esa tierra comience a dar el fruto que tiene que dar glorioso Dios pero si se detiene la lluvia la tierra comienza a secarse aleluya y pierde los minerales usted va a ver la vida de un hombre cuando se comienza a secar su rostro bendito Dios se empieza a ver bendito Dios la decadencia espiritual aleluya aleluya porque está perdiendo una comunión con Dios glorioso Dios aleluya por eso la Biblia el proverbio nos habla que el aceite engocea el rostro aleluya la presencia de Dios le pone contento el corazón del hombre del corazón le engocea alabado sea el nombre de Jesús aleluya usted va a ver cuando metieron el arca en la casa de Ebed Edom en cuanto ha sido prosperada esa casa en tres meses ha sido prosperada y todos veían porque cuando hay presencia de Dios aleluya todo lo que usted hace va a ser respaldado alabado sea el nombre de Jesús por eso que el Señor nos ayude aleluya a entablar una comunión con Dios aleluya la comunión íntima de Jehová es con los que le deben y a ellos hará conocer su pacto aleluya por eso que el Señor nos ayude se ha dejado de tener comunión con Dios en esta noche en noche devolvernos a Dios devolvernos a Dios con todo nuestro corazón aleluya para tener una intimidad con Dios usted sabe lo que es una intimidad con Dios estará solas estará solas amén glorioso Dios encerrarnos 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 y estará solas amén aleluya hablar con el Señor gloria a Dios aleluya gloria a Dios y que lindo hermano es marcar un lugar y estar ahí a solas con el Señor gloria a Dios y él dice que visitaba aleluya todas las tardes aleluya se movía en el Edén gracias aleluya a la luz del día alabado sea nombre del Señor aleluya hoy hermano quizás en este tiempo en este siglo que estamos viviendo no podemos ver a Dios pero le podemos sentir aleluya le podemos sentir cuando él se pasea cuando él está en medio nuestro gloria a Dios alabado sea el nombre de Jesús gloria a Dios y que lindo hermano que cuando nosotros comenzamos a sentir que él está en medio nuestro gloria a Dios gloria a Dios usted siente algo dentro de usted aleluya glorioso aleluya cuando él comienza a tener aleluya esa comunión con Dios gloria a Dios no quiere que se corte amén quiere que esa comunión aleluya sea continua gloria a Dios alabado sea el nombre del Señor aleluya por eso que en estos tiempos aprendamos gracias Jesús aleluya a tener una comunión con Dios gloria a Dios aleluya y eso es lo que necesitamos nosotros amén tener una comunión gracias Dios le vuelvo a repetir tenemos un enemigo que trata por todos los medios de que usted no tenga poderoso nuestro Dios aleluya le va a llenar de afanes de tantas cosas para que usted no tenga por eso tenemos que ser entendidos en estos tiempos aleluya aunque usted vaya al trabajo en su corazón en su mente hablando con Dios amén teniendo la comunión aleluya tener una comunión continua con Dios amén aleluya no solamente cuando nos encerramos sino también cuando vamos caminando gloria a Dios hablar con Dios porque Él va a nuestro lado aleluya poderoso es el Señor amén para darnos victoria muchas veces hermanos yo salgo de este lugar y yo siento la presencia de Dios en el auto muchas veces me quebranta y muchas veces vuelvo llorando a mi hogar aleluya porque que lindo es eso hermanos tener una comunión con Dios muchas veces la gente que se nos mira sus ojos con lágrimas no importa alabado sea el nombre del Señor que nunca se pierda esa comunión aleluya y sabemos que el enemigo siempre está para que esa comunión se corte y se termine bendito Dios porque Él tiene envidia porque a través de esa comunión aleluya alabado sea alabado sea el nombre del Señor aleluya glorioso Dios y Él no puede tener esa comunión por cuanto ha sido desechado alabado sea el nombre del Señor aprendamos a tener esa comunión glorioso Dios aleluya y va a ver nuestra vida como va a comenzar aleluya a ser prospera nuestra vida espiritual poderoso nuestro Dios porque la presencia de Dios da vida a todo la vida aún hasta donde está la muerte hay muerte espiritual cuando la presencia de Dios desciende hermano la vida gloria a Dios aleluya por eso que Dios nos acude nos ponemos de pie en el tratado gloria a Dios aquel que necesite oración venga a la tarde gloria a Dios aleluya gloria a Dios le damos gracias Dios mío en esta tarde mira Señor tu palabra ha sido predicada y esta palabra no va a volver vacía por la cual es enviada esta palabra hará lo que usted tenga que hacer en el nombre poderoso de Cristo Jesús Señor nuestro le damos gracias Dios mío en el nombre de Jesús gracias le damos gracia Dios mío le damos gracia a Dios le damos gracia le damos gracia a Dios Dios mío todo el que quiera cortar esa comunión aleluya despierta la vida de tus siervos así como despertaste el Espíritu en su armadero el sacerdote el sacerdote el sacerdote Josué ese mismo Dios estamos inviéndonos en el amor aleluya en el álbum de Jesús de Nazaret mi alma de tus siervos maravilloso esta vez esa comunión Dios mío sin ti el álbum de Jesús de Nazaret mi alma de tus siervos y la vida sin ti Dios que no nos olvidemos que no hay que me ames como tú como tú que no hay que me ames que todavía podamos tener esa comunión con usted Señor oh santo maravilloso santo maravilloso gracias Dios mío en el nombre de Jesús por tu amor por tu misericordia gracias Señor gracias por tu misericordia y siga que obrando que obrando en nuestra vida diga a usted Dios mío enseñando Señor tu camino de la sanidad Señor y exhortándonos Señor en estos tiempos a caminar rectamente delante de su presencia y fortalezca Señor en estos tiempos a tu pueblo estamos en los momentos difíciles Señor pero confiados en ti porque tú eres grande oh Señor gloria a Dios en tus manos en tus manos Señor encomendamos nuestras vidas aleluya y así queridos hermanos agradeciendo a Dios en esta noche vamos a estar orando al Señor todos juntos para terminar este día de culto amados en el nombre de Jesús le damos gracias en la gloria le damos honra y alabanza por tu amor y tu misericordia y te pedimos Señor que nos ayude cada día a obedecer tu palabra por tu bondad Señor amados en el nombre de Jesús Señor en el nombre eterno Dios en esta noche Señor que vamos a volver a nuestro hogar y te pedimos Dios mío que guarde tu familia de la fe guarda Señor a tu pueblo guarda en el nombre de Jesús también guarda en su casa así Señor a su fallado de fuego arreglo guardando Padre para la gloria del nombre en tu mano y te comenta en tu vida y así cerramos este fin con el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén no se vayan sin salud a tu hermano gloria a Dios gracias 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 Gracias.